Ok, no me la sé casi porque escribí apenas los raps y los monté Sochequén se sale mañana y muchas gracias a los que me escuchan Te quiero en silencio, lo sabe Dios y hasta el cielo Sigo yo buscando la manera de decirte que te quiero Te tiro indirecta si prefiero quedarme en silencio callado Las cosas que yo siento y que yo pienso son como un pecado Deseo tu cuerpo y tus besos, casi estás de tiempo y te quiere No sé si es el motivo y sin razón Y es que si te digo lo que pienso te da y pierda tu corazón Dime la verdad si te puedes darme un amor por tu vida ¿Qué es que me digas si te lo sientes lo que me siento? No puedo olvidar, pero todo es lo que me siento Te quiero en silencio, lo sabe Dios y hasta el cielo Quiero que me digas si tú sientes lo que me siento No puedo olvidar, pero todo es lo que me siento Te quiero en silencio, lo sabe Dios y hasta el cielo Ya pero compromiso de mi hijito yo lo sé Aunque no notas la manera que yo te miro a ti mujer La verdad es que yo te quiero para mi novia Pero te haces difícil preciosa Escucho tu voz y me pones contenta A través de tus ojos yo miro un universo Me pongo rojoso sin ti es lo que pienso Cupido flechado hasta este pido menso Y quisiera saber si lo puedo tener Para convencer que sea mi mujer Eres todo lo que yo siempre soñé Y en ti encontré lo que siempre buscaba Quiero que me digas si te lo sientes lo que me siento